Estamos en estos momentos desarrollando el proyecto de conservación del retablo mayor de la iglesia de San Andrés. Nos encontramos en un templo catalogado como BIC, para lo cual hubo que realizar el proyecto previo de conservación y pasarlo por la Comisión de Cultura de la Junta de Andalucía. Ese proyecto fue aprobado y ahora nos encontramos abordándolo con un equipo de restauración de 13 alumnos en prácticas de conservación y restauración de obras de arte. Por quinto año consecutivo, la Delegación de Patrimonio organiza esta campaña de verano para conservar y restaurar el patrimonio de la diócesis. De esta manera, la iglesia está cumpliendo con dos de sus objetivos. Uno es el de la conservación de su patrimonio, pero a la vez también está contribuyendo a la promoción de los jóvenes, que así se colabora con su formación, que es algo muy importante también en la que yo creo que la iglesia tiene que estar presente. En total somos 13 alumnos en práctica, tutorizados por dos profesionales, y estamos realizando una intervención sobre el altar que consta desde el proceso de limpieza del mismo, la consolidación y fijación de los distintos estratos y la reintegración cromática y volumétrica del mismo debido a los procesos de alteración que ha sufrido durante diversos siglos en la parroquia. El proceso de intervención estamos haciendo desde limpieza de depósitos superficiales, policromía, etc., además de la consolidación de las piezas inestables, tanto en esculturas como en el retablo, por la parte delantera y también por la parte trasera, que es la que nunca vemos, pero es donde suele haber mayor cantidad de suciedad acumulada. Hay ciertas piezas que se han llevado a un taller que ha habilitado la parroquia por comodidad y por estabilidad de las mismas, y otras que se están restaurando in situ. En cuanto a las esculturas, tanto en esculturas como en el retablo, lo que se ha hecho en primer lugar es hacer unas catas de limpieza para determinar el disolvente adecuado, que no afecte a la policromía de las mismas, siempre dejando la mitad de la pieza, una parte limpia y otra sin limpiar, para poder ver el proceso y documentarlo fotográficamente. No es lo mismo estar sentado en un aula aprendiendo y tutorizando con un profesor a estar directamente aquí detrás subido en un andamio, con todos los riesgos que ello puede conllevar. Puede parecer, a priori, que el trabajo de restaurador es sentarte en una silla, coger un pincel o un bisturí y estar frente a una obra de caballete. En este caso tenemos un retablo de gran envergadura, varios metros, cinco plantas de andamio y hay que mantener ciertas normas de seguridad e higiene, porque también es importante, no solo en cuanto a los arnés, los cascos, para evitar caídas, golpes, rozaduras. En estos momentos ya hemos realizado lo que es la limpieza general de los depósitos naturales, se han eliminado todos los estorbos visuales, podríamos decir, que desempeñaban una función que deterioraba la estética propia del retablo y consolidando todo lo que son las piezas inestables del mismo. Es una pieza bastante interesante que merece la pena conocer y con esta intervención se va a poner en valor este bien cultural del Archidiócesis de Sevilla. ¡Gracias!